Y ustedes saben que el gobierno va a remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley o el pedido de que se legisle para regular el artículo 38 de la Constitución de modo de reglamentar el derecho de reunión a raíz del aumento de la pandemia y de la necesidad de controlar las aglomeraciones. Estamos en línea con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día. Escuchamos un poquito abajo. ¿Cómo ha andado, Silva? ¿Cómo ve esta convocatoria que se le hace al Parlamento para regular el artículo 38 de la Constitución? Bueno, es una innovación que nos toca en una situación muy particular. Es una paradoja que el Partido de la Libertad, como el Partido Nacional, tenga que recurrir a este tipo de circunstancias, que esperemos que tenga su delimitación en el tiempo y que esté, por supuesto, referida solo a los temas relativos a la lucha contra la pandemia. Lo descartamos por charlas que tuvimos anoche, que así va a ser. ¿Yang, como me decía usted recién, han tenido charlas? Justamente una de las claves es determinar qué es una aglomeración. ¿Cuándo se pondría en peligro la salud pública? ¿Yang, ha tenido alguna aproximación a ese tema? No, sabemos que el prosecretario de la Presidencia, el doctor Ferré, se dice que está con esa relación, es un hombre de derecho que tiene claro perfectamente la distinción entre lo permanente y lo que puede ser violatorio a un derecho humano lógico consagrado en la Constitución, como es el derecho de reunión. Esto está enmarcado en los anuncios que se hicieron ayer, que es poner arriba de la mesa la gravedad que estamos. Para todos los que pasamos por la Facultad de Derecho, cuando ayer escuchamos que se iba a reglamentar el artículo 38, que es el derecho de la reunión, nos acordábamos mucho de cuando lo estudiábamos. Y es una innovación importante, inédita en la historia de la República y que marca la gravedad de la situación. Eso es lo que deberíamos de resaltar. ¿Pero no han empezado a discutir por dónde iría esa reglamentación? Nos va a llegar en el día de hoy, yo estoy acá en el Senado, vamos a ver si lo que hemos informalmente conversado, inclusive con los miembros del Poder Ejecutivo, es darle el límite que decíamos anteriormente, o lo delimitamos en el tiempo, o lo delimitamos, la afectación de derecho de reunión en temas relativos a la emergencia sanitaria, a la salud de la población, referido al SARS-CoV-19. O sea, que en definitiva es lo que a nosotros nos angustia, nos preocupa y nos tiene realmente nerviosos. Para que la ciudadanía entienda, esta no es una reglamentación cualquiera, de la ley que vayamos a votar mañana se va a defender que los uruguayos hoy, de acuerdo a lo que se reglamente, vamos a tener prohibición de juntarnos de acuerdo a lo que la ley diría, ¿no? Y eso habilita a los mandos policiales de toda la República a actuar en consecuencia. Es más que hagamos que llegar a este extremo. Claro, pero entiendo que entonces la ley tendrá un plazo de tiempo, un plazo temporal, regirá hasta cierto momento, o se hará alusión a que refiere solo al SARS-CoV-2 y no a otros temas, pero la cantidad de personas que... O lo podés hacer referido a la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo. Hay varias formas de limitar el derecho de reunión a el eje, el punto neurálgico que es lo que queremos hacer, que es consecuencias relativas a juntadera de gente en el marco de esta pandemia, que lo que hace es que la gente se contagie y vaya para las casas y contagie a sus parientes. Eso se va a delimitar, sin duda. Da Silva, hoy Búsqueda publica una entrevista que le hicieron y le preguntan qué es lo que cree usted que hay que hacer para combatir a la pandemia. Usted dice que, contesta, tiene que anticipar un escenario drástico y hacerle sentir el miedo al uruguayo desconfiado. Y ahí el periodista le pregunta cómo se hace, los periodistas le preguntan cómo se hace eso, y usted dice que me acuerdo cuando estalló el brote en 33, yo pasaba seguido porque trabajo en un campo en Cerro Largo, y ahí estaba la presencia militar en la entrada del puente del Olimar que te daba miedo, querías poner primera e irte. Y ahí los periodistas le repreguntan, ¿cree que habría que tener presencia militar para disuadir a las personas? Y usted dice que, ah, yo creo que tenemos que molestar a los ciudadanos ligeros de prevención. ¿Cree que entonces que los militares son una manera de disuadir y de asustar a la gente que no sea responsable? Los militares, el helicóptero del Ministerio del Interior, los marineros en las playas, todo el peso del Estado, ¿para quién? Para el ciudadano que se ha cuidado, que se está cuidando, que uno lo ve con tapabocas, que lo ve con distanciamiento, no. Es para ese juntadero de gente que hemos visto, sobre todo con estos días lindos, que yo les cuento, cuando el brote de 33 se dispuso a cerrar, entre comillas, la ciudad de 33, y cuando uno pasaba por cualquiera de sus entradas o salidas, estaba la patrulla militar. Lo que hacía era tomarte la temperatura, preguntarte hacia dónde ibas, te pedía lo que no iba. El impacto de todos era salir corriendo de ahí, porque vos decías, esto es un nervidero de COVID, yo no quiero ir rápido de acá. Bueno, eso trasladado a Montevideo implica que, bueno, tanto la policía como, en este caso, las Fuerzas Armadas, que están habilitadas a hacer ese tipo de cosas, porque se han hecho en Rivera y en 33. Bueno, su presencia disuade, naturalmente disuade. Entonces, para todos los que en algún momento, cuando digo todos, también me incluyo, estemos con la rienda floja y pensar que esto del COVID quizás es menos importante que poder salir a hacer un programa con el día que hay afuera o aglomerarme o tratar de evitar cualquier tipo de circunstancia. Bueno, a mí me parece que la presencia de las Fuerzas Públicas nos van a recordar, hay un efecto recordatorio. Claro, igual, de todas maneras, no parecería que el miedo sea la estrategia con la cual el Ejecutivo está delineando su accionar para disuadir aglomeraciones. Se está apostando más a esto de la libertad y a la concientización más responsable. ¿No cree que habría que seguir trabajando en esa línea? Bueno, te vuelvo a repetir, cualquier estudiante de Derecho sabe lo delicado que es reglamentar el artículo 38 de la Constitución. Entonces, ni muy ni tan tan, ¿no? No estamos reglamentando cualquier artículo, estamos reglamentando un artículo que generalmente está previsto que se use en situaciones de guerra, guerra interna. La reglamentación del derecho de reunión tiene implicancias de todo tipo. Entonces, cuando tú reglamentás ese derecho constitucional, estás poniendo arriba de la mesa la gravedad de la situación. Claro, de todos modos, ahí en esa reglamentación lo que se espera es que haya una serie de criterios claros, que la gente ya va a saber de antemano a qué se puede atener. No parecería ir exactamente en la misma línea de lo que usted propone, de que haya una presencia militar en la vía pública, generando de algún modo miedo y entonces que la gente se cuide más. Es como dos maneras distintas de estar en el espacio público, ¿no? Sí, sí, no. Vamos a ver, a mi entender, una patrulla militar, que te pida los datos y que te tome la temperatura, es infinitamente menor a la reglamentación del derecho a la reunión. El derecho a la reunión, si tú reglamentás el 38 por determinado tiempo vas a estar coartada tu libertad de juntarte, que te la vamos a determinar acá en el Parlamento. Tú vas a perder libertades. Eso es lo que hay que tener claro. Porque si no, no estaríamos innovando en una norma tan sagrada, mucho más para los blancos como es el derecho constitucional a reunirse. Entonces, es bastante menos relativo que poner un policía o un militar en una plaza donde vea un juntadero de 15 gurises que lo que vayan es ir a tomarle la temperatura, molestarlo, a decirle, muchachos, esto acá no se puede hacer, váyanse para las casas porque la cosa está que tarde. Es mucho más delicado lo que vamos a votar mañana. Yo le digo como anticipo y anuncio a los navegantes, ¿no? Porque queda si no el titular y el titular de una entrevista en búsqueda y no vamos realmente al fondo de las cosas, que el presidente ayer fue brilladamente claro. Perdón que vuelva sobre este punto, pero quiero precisarlo bien. ¿Tienen una idea de cuánta cantidad de gente pasaría a ser una aglomeración prohibida? No, no, te repito, no. Es parte de las cosas que nos vamos a ir enterando ahora. Yo me imagino que conociendo al presidente y lo defensor de la libertad tiene que ser algo relativamente grande. O sea que no 15 adolescentes en una plaza. Para ponerlo en blanco y negro. Si uno ve una comparsa de tambores con 90 personas, bueno, eso puede estar incluido. Ahora, si ve una pareja con 6 hijos, capaz que eso no puede estar incluido. Pero reitero, es una innovación constitucional inédita, que abarca uno de los principios más sagrados que nuestra constitución nacional nos da. Lo noto muy cauto. Me surge la pregunta de si su idea es, ¿se vota a tapas cerradas lo que venga encomendado por el Ejecutivo? ¿O realmente espera que se dé una discusión y no está garantizando su voto ante la propuesta que se envíe? Primero la quiere leer. No, no, no. Yo acá estoy para defender el gobierno. Y repito, la confianza que tengo con el presidente de la República es total. Y creo que ha hecho gala de la defensa de la libertad. Lo único que estoy tratando de decir, porque es una discusión que inclusive hoy temprano la tuve con mi esposa, que es, ah, fueron flojitas las medidas. Yo pensé que iban a ser diferentes. Cuando empezamos a ir al fondo de la cosa, vamos a ir a la reglamentación por ley de un artículo sagrado de la Constitución que hace a lo gregario del ser humano, al derecho de la reunión, al derecho de estar y poder reunirse con quien uno quiere. Eso no es moco de pago. Y eso marca la gravedad de la situación. Es simplemente eso. Que es mucho más importante, profundo, determinante, que ver una patrulla de militares en una plaza. La Unión, que lo único que hace es parar de cada cuatro autos a uno para mostrarle la presencia del Estado, que por algo hay un militar, es porque estamos casi que en un estado de emergencia nacional, que es realmente lo que estamos viviendo. Bueno, a mi entender no es lo mismo. Senador. El patrullaje que es modificar la Constitución. Es mucho más profundo, inédito, ir sobre una de las mayores garantías que tiene el ser humano consagrado en la Constitución, que es el derecho de la reunión. Y eso marca la gravedad de la situación. Senador, ¿esta limitación del derecho de la reunión debería ser solo sobre lugares de uso público o también debería abarcar a los hogares, cosa que ya implicaría a otros artículos de la Constitución? Bueno, estamos esperando el texto legal, ¿sí? Yo imagino que debería ser solo a lugares públicos. Me imagino. Lo que sí sabemos, porque los héroes de esta pandemia son los 55 científicos que integran el GACI, ¿sí? Lo que sí sabemos es que científicos grado 5 de matemática, de medicina, de ciencias, llegan al extremo de hacer un instructivo para evitar la picada de salame y queso, ¿sí? Es porque naturalmente eso que parece un poco insólito es un foco de contagio importante. ¿Con quién? Bueno, con el tío que siempre viene a la Navidad una vez por año. Es eso lo que va. Entonces, lo que estamos es haciendo medidas para evitar el contagio. ¿De quién? De todos, de nosotros mismos. Si hay algo que tiene democrático esta porquería es que mata desde el doctor Soto, que era una eminencia, o Jean-Pierre Uni, o González Risotto, que fue la primera víctima del COVID-19, como a cualquier hijo de vecino. Entonces, sí, nuestros científicos pierden horas de su vida para terminar sugiriéndole a los uruguayos que no hagan las picadas de salame y queso, porque la cosa no viene fácil, ¿sí? Si no, gente inteligente no podría estar en eso. A lo que voy es que nuestra preocupación, porque eso se dio en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es el antes y después de cuatro días que para los uruguayos son muy importantes. Nochebuena, Navidad, la noche del 31 y el 1 de enero. Y por eso estamos poniendo arriba de la mesa todas estas cosas. Porque sin comentar ningún delito podemos estar contagiándonos. ¿La idea es ya salir del viernes con las leyes aprobadas? Sí. ¿Y qué fue lo que no conformó a su señora respecto a las medidas del gobierno? Mi señora, como... A ver, acá estamos frente a la costumbre uruguaya de pensar que todas las cosas uno las puede llegar a saber. Somos tres millones de directores técnicos y ahora somos tres millones de analistas del GACS. Mi señora puede estar... Critica que en tal lado se junta gente, en tal lado no. Y de eso, ustedes hoy de mañana, lo mismo deben de haber pensado en los desayunos en su familia, hubiesen hecho tal o cual cosa. Con el camino, a mi entender, sorpresivo, inédito, desafiante, absolutamente extraordinario, nunca aplicado en el Uruguay, es la reglamentación del artículo 38 de la Constitución. ¿Qué es lo que le dice saber? Tanto a mi hija, que tiene casi 20 años y que, como cualquier gurisa, relativiza cualquier cosa, como a mi señora. Mirá que acá nunca se aplicó esto. Nosotros, el Uruguay no ha tenido situaciones de guerra, pero es el típico, la típica limitación que se da en estados de guerra interna o interna, limitar el derecho de remuneración. Y eso marca la gravedad de la situación y hay que estar a la altura de las circunstancias. Naturalmente, nosotros vamos a poner la otra mejilla cuántas veces el gobierno nos lo pida. Pero es bueno que la ciudadanía entienda lo excepcional de este tipo de medidas y que tienen que ser limitadas en el tiempo porque, si no, puede ser un cheque en blanco que Dios no libre y no guarde y que lo agarre un gobierno con algún tinte un poquito más autoritario. Por eso nosotros somos el Partido de la Libertad y lo vamos a discutir claramente. Saliendo un poco de la pandemia, ¿en qué momento se encuentra la coalición, en particular con lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados, con esa alianza ad hoc, se podría decir, o todavía inédita, que se dio entre el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Peri, votando la ley forestal propuesta por Cabildo Abierto? La verdad que es un fin de... A ver, vamos a poner una cosa. ¿La coalición está en riesgo por un capricho de un diputado? No. ¿El Frente realmente piensa que votar esa ley es lo bueno para el país? Me parece raro porque tuvieron mayorías y 15 años como para hacer algo, al respecto no lo hicieron. Son desas picardías. políticas, ¿sí?, que cautivan a gente que no tiene experiencia. Que esperemos, acá en el Senado, nosotros lo vamos a tratar con la seriedad de vida. La ley de la prestación es una ley de Estado. Hay mucha leyenda arriba de la mesa. Es un tema donde uno está metido, sabe de suelo, sabe de la tipificación, sabe dónde están las 4 millones y medio de hectáreas. Sabe también que en algunos casos han habido algunas situaciones que a mí no me conforman de ver campos forestados que realmente podrían estar con algún otro uso agropecuario porque es un campo bueno. Entonces, vamos a tomarla como una anécdota porque si nosotros comparamos... Es un poco más que una anécdota. Usted hablaba del capricho de un diputado, en realidad fue todo cabildo abierto que terminó votando eso, ¿no? Y ya ha habido comentarios, más allá de que es verdad que ahora dijo que se va a discutir y probablemente haya modificaciones en el Senado, pero el propio Ido Manini Ríos también ha visto con buenos ojos esa iniciativa, ¿no? Parece ir más allá del capricho de... Supongo que se refería a Rafael Menéndez, el diputado de cabildo abierto que presentó originalmente la propuesta. Vamos a ver. Las coaliciones tienen estos momentos, ¿sí? Y después la reflexión, juntarse, conversar, llevan a, por lo menos, a consensos o disensos que tienen que estar programados. Porque quizás lo peor del episodio de diputados fue que se hizo así a la saturada y los frentistas usaron a cabildo abierto. Cabildo abierto se dejó usar por los frentistas para decir a la población que se había roto la coalición cuando no se hizo así. Imagínense, media sanción de una ley, de un diputado, encaprichado por sacarla, ¿no? versus la reglamentación de la República. Pero las leyes en general siempre son de un diputado que las presentan. El tema es cuántos votos consiguen y consiguió una alianza, usted dirá, oportunista por parte del Frente Amplio que hizo un juego político, puede ser, pero consiguió los apoyos de dos partidos más. Uno de la coalición. Estoy de acuerdo, pero no por eso la coalición está en riesgo. Vamos a... Si nosotros medimos, vamos a decir, ayer fue miércoles, el martes pasó esto de cabildo abierto y mañana vamos a reglamentar el artículo que consagra el derecho de reunión. Bueno, nos daremos cuenta dónde están las cosas importantes y las cosas accesorias. Por suerte, en el Uruguay hay dos cámaras, esta es una media sanción, votada a las apuradas, donde los senadores no vamos a tomar el tiempo suficiente para hacer todo lo que no se hizo en diputados, que llamar entre muchos al ministro del Medio Ambiente o al de la Nadería. Y hablando del ministro del Medio Ambiente, justamente de cara a que este tema vaya al Senado, el ministro del Medio Ambiente, Adrián Peña, ya anunció, por ejemplo, que los proyectos forestales que ahora para necesitar la aprobación de la Dinama eran los proyectos forestales que tenían que tener como mínimo 100 hectáreas. Ahora se va a bajar a 50 hectáreas. ¿No quiere decir esto que el proyecto de cabildo abierto también sirvió de un modo como para decir, bueno, pongamos foco, más atención a cómo estamos manejando el tema forestal, lo estamos manejando quizás no con todas las garantías que un sector de la población requiere? Yo le digo por experiencia propia. Cuando uno pide la aprobación de un proyecto comercial de plantación de eucalipus, ah, no es moco de pavo. Yo lo discutí ayer en el grupo de agro que tenemos nosotros en el sector de la calle Pou. No es tan fácil conseguir la aprobación de la totalidad de una superficie. La Dinama y la dirección forestal siempre están objetando o dejar algún corredor o no forestar ese pedacito de campo que justo no incluye los suelos de prioridad forestal. Hay mucha mitología en esto. Nosotros no tenemos ningún tipo de aversión ni a la forestación y tampoco somos amantes de los eucalipus. En el caso nuestro, que estamos muy vinculados al sector agropecuario, yo no tengo actividad forestal. Sí, sé que no sería lo mismo el Cerro Chato, para poner un ejemplo, si no estuviera la forestación pendiente. Sé que hay zonas en Uruguay en donde la forestación ha derramado y ha derramado muy bien. Y sé también zonas en donde han habido abusos por ver huequitos en la legislación que permiten que, de repente, en algunos casos, se foresten suelos de tierra negra para que la gente no pueda se ganar. Sí, uno de los aspectos que se señalaba en ese sentido en estos días en la discusión es que en Uruguay hay 1.100.000 hectáreas forestadas y más de 300.000 de esas están forestadas, están en lugares justamente o en suelos fuera de prioridad forestal. ¿A usted le consta esa realidad? Lo que pasa es que hay que distinguir. O sea, la ley permite, para que la gente sepa, la ley permite, si tú tenés una estancia de 1.000 hectáreas, la ley te permite, usando... ¿Qué es lo que pasa? Siempre se permitió hacer montes de abrigo y sombra, ¿sí? Donde el ganado iba a protegerse el frío del cálculo. Para la legislación, los montes de abrigo y sombra es hasta el 8% del área, ¿sí? Del establecimiento. Para que quede claro, cuando vienen las papeleras nuevas, sobre todo la de Montes de Plata, en Colonia, que ahí el radio de campos forestales realmente es limitado, por el tema de suelos, en Colonia, en San José, los solianos son suelos muy buenos, se empezó a usar ese 8%, que es literalmente la legislación, para arrendamientos forestales. ¿Esto qué quiere decir? Que un productor que tiene, no sé, vamos a poner 1.000 hectáreas, pueda forestar 80 hectáreas, que generalmente son las empresas multinacionales las que le pagan una renta muy buena, de 200, 200 y pico de dólares. Entonces ahí aparecieron micro forestaciones de 80 y 50 hectáreas en suelos, que realmente no son los suelos establecidos en la ley. Pero no es nada ilegal, está permitido porque es un uso comercial desde la perspectiva que se hizo en su momento para que la gente tenga abrigo para ganar. Entonces hay pila de cosas que se pueden conversar, y hablar. Lo que no se puede hacer es ir al hinchazo. Eso es lo que nosotros entendemos. Y mire que yo este tema lo conozco, sé, yo coyunturalmente estoy acá en el Senado, hace 30 años que estoy, yo formo parte del proceso de inversión en el campo que se da con inversiones de todo tipo, entre ellas la forestal. Yo qué sé, debo tener 200 horas conversando con ingenieros forestales de todo tipo, y sabiendo las bondades de las areniscas del litoral, o de los suelos arenosos de Ribera, los suelos colorados, donde hay pino, o de cómo crece menos el árbol en campos de arcilla, que es lógico. Entonces, no es un tema que a mí me pase por el costado, lo conozco. Y el proyecto Da Silva, ¿no es una manera de evitar que haya una cuarta mega planta de celulosa en Uruguay? ¿Cuarta mega planta? Son todos términos que, en definitiva, ponen, tienen cierto prejuicio. Mega planta y cuarta. Bueno, yo creo, si a mí me es... Cuarta y cuarta, porque ya vamos a tener 13, entonces no hay prejuicio, es la constatación numérica. Y mega planta, bueno, usted sabe, el emprendimiento, cada uno de los grandes emprendimientos ha sido muy grande en su momento, y el siguiente ha superado al que ya era muy grande antes. Y el que se va a instalar ahora es el más grande... Es la inversión más grande de la historia del Uruguay. Es la inversión privada. Lo que nosotros... A ver, yo con el tema de la planta UPM estoy a favor, estoy en contra de haber negociado tan mal, ¿sí? Haberle entregado cientos de millones de dólares a una empresa internacional, bien podría haberselo entregado a cualquier individuo que haya nacido dentro de los límites del territorio nacional. Más allá de eso, yo no tengo ningún tipo de prejuicio sobre la eventualidad de una planta nueva. El que conoce el Uruguay sabe que hay una cuenca forestal, te diría que para que la ciudadanía, para que la audiencia lo pueda entender. Es en el eje de la cuchilla grande, estamos hablando de ruta 7 y ruta 8, ¿sí? Donde hay, hay un ramal, un racimo de los forestales que se desarrollan, estamos hablando en el departamento de Canelones, La Valleja, Florida, Tontactés y Cerro Largo, en donde hay un volumen de madera o va a haber un volumen de madera que en el futuro podría llegar a justificar o no, yo no sé, una planta en el noreste. Yo no tengo a priori ningún tipo de prejuicio en mi raza. Las plantas no impliquen la afectación del medio ambiente, yo no tengo ningún tipo de prejuicio. Esta planta misma, la planta esta de Paso de los Toros ahí, de Puerto Centenario, en su momento se pensó desarrollarla en el noreste, bueno, después de un tema biomestal, decidieron hacerla ahí. Pero, pero bueno, estamos en una situación en donde a mí realmente lo que más me preocupa es el trabajo y que el trabajo venga de calidad y que no afecte en mi medio ambiente. Así que todo lo que sea trabajo, mucho más en este momento, mucho más para gente que hoy tiene de 40, 55, 60 años que si queda en Orsa y la pandemia tiene una chance complicada de volver al mercado laboral. Hay que tener la cabeza abierta y ir para adelante. Y el mito de que la forestación compite con la ganadería es un mito que yo lo voy a discutir acá con quien sea. Estoy cansado de ver recrías de terneros y terneras en los montes que viven brillosos todo el año los metidos ahí adentro. Entonces, hay que ver la realidad y contrastar la realidad versus el latiguillo, el prejuicio del caso. Sebastián Da Silva, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo, nos vemos. Suerte mañana cuando tengan que discutir de esa ley tan importante y que va a afectar un derecho constitucional. Un abrazo. Intentaremos estar a la altura. Un abrazo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.